El próximo sábado 28 de mayo se celebran los actos centrales del Día de las Fuerzas Armadas en Madrid. Por este motivo y para que conozcas mejor a tus Fuerzas Armadas, organizamos multitud de actividades por toda España. Conciertos, exposiciones, charlas, puertas abiertas, izado, arriado y juras de bandera, competiciones deportivas y un largo etc. ¡Anímate y participa!